La suplente es Clarissa Sandoval, por lo tanto, y nuestra belleza sonora 2013 es Vanessa López, muchas felicidades Vanessa López, nuestra belleza sonora 2013. Esto es solo una parte de mi nueva forma de vida, de la experiencia que vivo después de haber sido coronada como nuestra belleza sonora. Muy bien, la idea de este video es que vamos a mostrar las diferentes facetas de Vanessa. Vamos a verla desde la modelo que es ella hasta la reina de belleza, nuestra belleza sonora. Ya listo para participar en la producción de las fotos de Vanessa, nuestra belleza sonora. Van a quedar una excelente foto. Alejandro, Vanessa, ¿qué les parece si terminamos ya con esta parte de la fotografía? Fui aquí en el exterior y vamos ahora al interior para continuar aquí con la sesión. Perfecto, ¿cómo nos parece? Sale, vamos. 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 Diseñé este vestido especialmente para Vanessa para esta ocasión Utilizando una licra en degradación de color Desde color champagne hasta color ivory Y esta es una licra diamantada Que la conjugué con un encaje en malla española Realzado con perlas en relieve de diferentes números ¿Qué te parece? ¿Cómo se le ve? Espectacular, te ves muy bien Vanessa Gracias 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 5, 4, 3, 2 Gracias Disfruto mucho esta parte de mi trabajo Y me gusta compartirla para que más jóvenes se decían a participar en nuestra belleza sonora Bien, Vanessa vamos a comenzar las fotos Necesitamos mostrar tu sensualidad y belleza Entonces necesitamos esa actitud de tu parte Muy bien, adelante 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 Cuando decías participar, primero tienes la oportunidad de vivir la gran experiencia que es el certamen estatal. Pisar el escenario de nuestra belleza sonora es algo muy emocionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, como pueden ver ahí están ya en la sesión fotográfica con Vanessa. Y vamos a hacer lo que es el contraste de la belleza de Vanessa, su vestuario, con lo que es lo urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que estamos viendo ahorita en esta sesión con Vanessa es un maquillaje con tendencia futurista, con un peinado simulando a una guerrera del futuro. Para que vean ustedes un poco del trabajo que ella tiene que realizar durante su año de reinado, entonces esperemos que lo disfruten en este video que estamos grabando especialmente para ustedes. ¡Gracias! Y esta es la parte esencial del video que estamos produciendo aquí. Vamos a mostrar a Vanessa como la reina, como nuestra belleza sonora. Así es, este salón es perfecto para la idea que traemos, lo que queremos desarrollar, ya que con la iluminación vamos a destacar lo que es la madera, los vitrales y vamos a darle un toque medieval al video. ¿No vos decías el estuario? Pues el estuario está perfecto para este lugar, ya que Vanessa va a lucir un vestido todo lentepeleado, estilo animal trim, que está muy de moda ahorita. Y va enseñado a su cuerpo, luciendo un escote muy profundo en la espalda y eso va a resaltar más la belleza de Vanessa. Sí, de verdad, este es el vestido de Vanessa y creo que con eso damos cuenta que la magia no hace que sucedan las cosas, sino que abajo el equipo es cuando la magia sucede y creo que vamos con un buen camino. Felicidades a todo el equipo. Alejandro. Con estos artistas, vestuario, maquillaje, iluminación y producción, es muy fácil realzar la belleza de Vanessa. Van a quedar increíbles las fotos, sobre todo respetando su intimidad. Muy bien, muchas gracias y adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se aproxima el momento indicado para todas las jóvenes que deseen vivir esta misma realidad. Es tiempo de buscar a Nuestra Belleza Sonora 2014. Convocatoria. El Comité Organizador de Nuestra Belleza Sonora convoca a participar en el Certamen de Talento, Belleza y Personalidad. Nuestra Belleza Sonora 2014 a realizarse en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día sábado 14 de junio. No lo piensen, prepárense, porque con mucho empeño, dedicación y disciplina lo pueden lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corte! ¡Terminamos! ¡Muchas gracias! ¡Pasen todos a tomar una foto con Vanessa! ¡No, mamá! Nuestra belleza sonora 2014